¿Nadie tiene minas para ponerlas en la soga? Yo voy a tener que ponerme minas, pero... Cuidado, cuidado. Hay alguien que me da un toque, automáticamente que me den es un humo que sale, papá, no me pueden hacer nada. Por ahí vine subiendo uno, creo. Era bombero. Vamos para bomberos, vámonos. Ahí está en la montaña. Lo sé, lo sé, pero vámonos, vámonos. Vamos para bomberos. Y nos quedamos, miren, aquí en el segundo piso, pero de aquí adentro, no por fuera. ¿Viste? No está andando. Aquí estamos bien, ¿viste? Las escaleras aquí. ¡Hey! No lo veo. Ahí te van a dar, ahí te van a dar muy fácil. Tienes que coger un cover. Está bien, que nos ayude a limpiar y después lo matamos. Ya, ya, ya me tiré, ya me tiré. ¿No te dicen la torre, torre arriba? Sí, la torre arriba. Está bien, ese no se va, ese no va a bajar así porque... Exacto. Ya está avanzando. Nueva zona secundaria. Yo no he que tirar esta barra, tío. Dios mío. Seguí el problema que no tengo plaga, no tengo. El maldito se la muere el de la tiroides. Toma, plaga, plaga. Tengo que hacer plaga aquí. No, plaga, plaga. Sí, no, plaga, plaga, plaga. Sí, no, plaga, plaga. Ya llegaron aquí. Vela, vela las escaleras. Tenemos que estar todos juntos, si no. No, no baje, no baje. No, él está ahí. Qué mierda, bajaste. Sube, 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 sube. Por ahí viene, por ahí viene. Eso es lo que no quería. Tengo que estar juntos para aguantarlo. Arriba está el tipo, acuérdate. Arriba está Temetito, cuidado. Él va a entrar aquí, subele. Quiero pegarlo aquí. Lo veo. Este es mío. Este es mío también. Cabrones, muérense. ¿Qué vienes tú, papi? Yo soy un profesional. Ey, es mío, es mío. Es mío, es mío. Tenemos las mejores posiciones. ¡No, no, no, no! De baja, se acabó este juego. ¡Se acabó esto, papi! ¡Se acabó esto! ¡Se acabó esto! ¡No digas eso! ¡Hija, ya! Papi, tú hiciste un... Yo te vi, papá. Si es que se juega, chaco. Tranquilo, que si te matan, vuelvo y te saco, oíste. ¿Vuelvo y te saco? Y tú, viste, el tiempo que me tomé recargando, yo lo cogí con calma. Sí, yo lo vi. Es que yo dije, si le hago especial, otro me mata. Si lo mato ahí, no tengo placa. Yo no, yo me puse placa, me puse bala y dije, vamos pa' encima. No quedó de show. Buen trabajo, ¿qué, boite? Lindo. ¡Ya pa' allá! ¡Ya pa' allá! ¡Ya pa' allá! ¡Ya pa' allá!